Otra vista de bosques por encima del Cusco, por encima de Kenco, hermosos bosques. La continuación del tema, el proceso de completos. El proceso de completos es una técnica para completar con las incompletudes del pasado. Diferentes maestros lo ponen de forma diferente. Pero el origen de esta técnica, según entiendo, según lo menciona Paramahansa Nityananda, proviene de los Vedas. Los Vedas son escrituras hindúes de hace cien mil años o algo muy, muy antiguos. Que los Rishis, los sabios, nos dejaron. Me van a disculpar porque estoy mascando coca. La coca es una fuente energética muy buena para el cuerpo y la mente. Bueno, eso es algo que usan, según dicen, las personas atrasadas. La mamacoca. Ya las personas modernas lo que utilizan es la coca cola. Bueno. Muy gracioso. Se supone que es un chiste para reírse. Un trágico, trágico cómico. Un chiste sádico. Bueno. Según este sistema védico que se llama Samskara Dhyana Kriya, que podríamos traducirlo como técnica para sanar los sufrimientos. Esta técnica está subtitulada en español de un video de Paramahansa Nityananda, cuyo acceso directo pueden encontrarla en la descripción del video, de este video. Bueno. Ahí podrán ver que esta técnica consiste de realizar 21 pasos en 4 etapas, en 5 etapas. 2 etapas. Yo rápidamente se lo voy a desarrollar acá, pero les recomiendo que vean los videos donde están más detallados en la descripción más abajo. los 5 pasos son los siguientes. Las 5 etapas son las siguientes. Primero, escribir en un papel todas las insatisfacciones de tu vida desde las más antiguas memorias que puedas recordar. Segundo, revivir internamente cada una de estas experiencias por 5 veces. Luego, revivirlo mirando a los ojos en el espejo durante 5 veces todas las experiencias insatisfactorias de tu vida. Luego 5 veces revivirlo con 5 personas mirando a los ojos que te van a escuchar y 5 veces otras personas lo revivirán mirándote a los ojos y tú escucharás sin ningún tipo de reacción o comentario. Si cuentan son 21 pasos. No voy a entrar en más detalles, pero voy a explicar de lo que se trata. Conforme se fueron registrando las pautas en el subconsciente, en la infancia, cuando tú creaste tu propia concepción del mundo, tu propio mundo. Sin ningún tipo de juicio lo creaste solo como impresiones. Estas impresiones a veces no son convenientes. Porque son muy negativas respecto a la vida. Las peores son las que puedes haber creado en contra de la vida. En contra del proceso, la vivencia del momento. Puede ser que vivas en un constante estado de miedo, un constante estado de enojo, un constante estado de depresión, un constante estado de insatisfacción de muchas maneras. Y es muy triste. Porque verdaderamente ha dejado la vida. Has abandonado la experiencia de vida. ¿Qué es la vida? La vida. La vida es movimiento. La vida está cambiando constantemente. Es un cambio constante. Estos árboles aparentemente están quietos. No se mueven. Pero si les tomas una foto cuando los plantaste les tomaste otra foto en dos años después. Luego cuatro años, seis años después, diez años después, quince, veinte, cincuenta años después. vas a ver que si están cambiando lo que pasa que por motivo de de tu propia sensación del tiempo no percibes esos cambios son muy lentos sin embargo todo el tiempo cada instante están cambiando estos árboles hay átomos, moléculas rayos, vibraciones, energías que intercambian hay oxígeno hay nitrógeno hay monóxido de carbono hay toda clase de cambios químicos, moleculares y atómicos que se están operando todo el tiempo a millones por segundo y así en todas las cosas que existen porque todo está bien pero por qué no lo experimentamos corremos de aquí para allá queriendo parar el tiempo como si estuvieramos en contra del tiempo o el tiempo en contra de nosotros y no nos fijamos no nos damos cuenta cómo está pasando el tiempo y las transformaciones las vivencias los cambios las energías las energías en movimiento las energías de la tierra del sol de los planetas de la galaxia de todo todo está influyendo en nosotros en nosotros energías que desgraciadamente no percibimos por estar ocupados en otras cosas mentales ¿no? que en realidad no tienen existencia pero que nos encanta estar dándole vuelta debido a qué? a los patrones ¿no? a esta agravación a estas incompletudes que tenemos que no nos dejan vivir en paz vivir en paz en armonía es completud estar completo entonces estas técnicas de completud lo lo que hacen es enseñarnos a volver al pasado viajar en el tiempo y revivir los momentos de insatisfacción que sufrimos en ciertos momentos de nuestra infancia donde se crearon donde se crearon pero ahora ya somos adultos ya tenemos juicio podemos ver que muchas de esas experiencias desagradables y las conclusiones emocionales vivenciales que sacamos no no eran lógicas entonces pues si nos castigaron nuestro padre nuestra madre en el cuarto solo sin comer porque según ellos nos cortamos mal digo según ellos porque en verdad mal y bien no hay tú no te cortaste mal pero es posible es posible que ahí en la soledad en la desconexión vas a sentir que eres malo que no tienes remedio que la vida no vale la pena etc etc pero hoy en día tú puedes volver a ese momento y ver que sea problema de tus padres no tuyo porque ellos no te entendieron no te entendieron que es lo que querías no se molestaron es posible que simplemente le molestan los niños y quieren deshacerse de ellos por un rato y como no quieren ocuparse de ti porque están enrollados en sus propios problemas en su propia mente en sus propias incompletudes entonces lo que quieren es quitarte en medio y que todo las todo el sufrimiento que sentiste era debido al miedo a la falta de existencia o sea miedo a no sobrevivir no sobrevivir porque el niño es dependiente es dependiente de los adultos si los adultos te abandonan no puedes sobrevivir el ser humano tiene que pasar muchos años en etapa de desarrollo hasta llegar a una edad adulta donde puede ya desempeñarse solo entonces la desconexión el abandono el miedo el enojo el resentimiento la pena la la apreciación de que la vida no vale la pena todo eso lo produce el niño y lo va guardando en el subconsciente tampoco es que porque si sucede una cosa ya se va a crear una pauta el subconsciente aprende por repetición así como aprendes a caminar aprendes a hablar un idioma y todo eso es por repetición así se va grabando y se va perfeccionando una habilidad aprendida pero hay muchas tendencias muchos dones que no son aprendidos son innatos que el individuo lo lo aprendió que se yo en vías pasadas y lo vuelve a reincorporar en esta vía pero a veces que nacemos en circunstancias donde no se nos apoya en estos dones innatos entonces incluso se reprimen y se nos obliga a ocuparnos en cosas que realmente no son de nuestro interés es un tipo de educación uniforme tratando de hacer seres uniformes que puedan ocupar diferentes posiciones en la economía pero volvamos a lo anterior ahora tú vas a revivir esa misma experiencia vas a revivir porque vas a volver al pasado vas a volver al momento en que se produjo ese sufrimiento que dio consecuencia a una serie de conclusiones inconclusas inconclusas porque inconclusas porque no están completas no están completas porque el niño no está considerando que en realidad el problema no es de él el problema es de los adultos que lo castigaron el problema es que los adultos que lo aislaron le cortaron cortaron la intimidad la conexión realmente están más llenos de problemas que el niño pero sin embargo tampoco es que el niño tiene que darle tanta importancia porque están pasando muchas cosas el niño está en medio del universo el universo está vivo el universo no lo ha abandonado las energías vitales no lo han abandonado la tierra sigue produciendo su comida filtrando el aire trayendo la lluvia en fin la vida continúa el show debe continuar el espectáculo debe continuar no es el fin el problema es que el niño está enfocado en un detalle en el detalle que le está haciendo su pero no está viendo todo el panorama completo es un momento desagradable es un de una de fin del mundo él no es formalmente ni tiene que sacar opciones tomar decisiones ni asumir un impacto en contra de su vida en contra de su existencia por ese evento pero eso lo puede entender ahora si es que aprende lo que yo les estoy tratando de enseñar hacer un proceso de completud conclusivo concluyente conclusiones son una cadena de razones intelectuales que lo hacen ver las circunstancias que crearon esa apreciación del mundo y de sí mismo de los demás que es desfavorable que no es real que es subjetiva que es inmadura infantil y ahora que va a viajar al pasado pero para ver y revivir ese momento volver a ser el niño volver a sufrir ese momento en el pasado esa vivencia no recordarlo no verlo sino revivirlo pero se va a dar cuenta de que el pobre niño estaba sufriendo pero las conclusiones que estaban estaba sacando no eran conclusivas no eran concluyentes y que tiene que ver el aspecto completo no puede crear su mundo simplemente observando una pequeña parte y no el todo entonces por qué revivir tantas veces situaciones dolorosas sufrimientos uno dice el pasado pasado es no no tienes que volver a sufrir evita sufrir hay tantas cosas en que distraerse en este momento en el presente por qué volver a sufrir cosas que supuestamente quedaron en el pasado no quedaron en el pasado tú lo estás arrastrando en el subconsciente así como arrastras la habilidad que aprendiste de caminar o de hablar el idioma que ya no necesitas pensarlo actúan automáticamente no estás pensando cómo debe dar cada paso eso ya el subconsciente automáticamente se conecta con el centro motor y lo gobierna lo dirige lo conduce sin que tu mente participe igualmente tú no te das cuenta del sufrimiento que cargas del pasado pero lo cargas porque está en el subconsciente está en el aquí está en el ahora haciendo tu vida en este momento y proyectil dando tu propia concepción del mundo y dominando el futuro al cual te proyectas porque todo está dominado por esas pautas inconscientes esos programas inconscientes esas conclusiones inconclusas todas si tú viajas a tu inconsciente que es el pasado que es lo que en el runasini el idioma de los andes que se llama el ocu pacha el mundo subterráneo el silbalbá de los mayas en la cosmovisión andina es el mundo del subconsciente del pasado el ocu pacha se representa por una serpiente el mundo de ahora el caipacha se representa como el puma y el mundo del futuro el supraconsciente el futuro se representa como el cóndor la visión del cóndor y las posibilidades del cóndor y las dimensiones en que él se mueve lo que decir la serpiente se mueve digamos en una línea en una dimensión lineal una sola dimensión el puma se mueve en dos dimensiones en la superficie de la tierra largo y ancho pero el cóndor se mueve en tres dimensiones largo ancho y altura puede subir y bajar además su visión del mundo es mucho más amplia sus posibilidades de moverse son mucho más amplias y ese es el futuro que podemos tener pero si es que en el aquí en el ahora en el caipacha somos conscientes y no nos dejamos atrapar con nuestras emociones nuestras pautas nuestros programas del pasado porque si no estamos simplemente reviviendo automáticamente todas nuestras concepciones y nuestros modos adquiridos sin conclusiones están incompletas hay que completar de esa manera ya sabemos porque sentimos como sentimos y sabemos que es una cosa aprendida y que no tenemos que ser dominados por eso podemos tomar decisiones vivir disfrutar totalmente sin ataduras lo que es la vida la transformación constante de todas las cosas no no sabes qué viene después esta vez entre un rato te va a dar hambre o te va a venir un dolor de muelas o te vas a acordar algo gracioso y te vas a poner a reír no sabes lo que viene al siguiente momento ese es lo bueno esa es la vida si tú crees que ya está todo definido estás muerto en vida de que todo siempre va a ser así de que esta vida no tiene sentido o que tú tienes que seguir tal línea tal carrera que la economía que la política que las cosas como son que no tienes que discordar con los otros que tienes que tener ese comportamiento educativo que te va a traer la aceptación de los otros todos cosas programas mecánicos pautas ya establecidas que sigue como el tren sigue las rieles del ferrocarril no no eres libre así es unireccional una sola dimensión el camino de la serpiente del lukupacha del inconsciente mientras que no concluyas esas pautas que te dominan que son tu mundo ahora que son tu modo de ver las cosas mientras que no te liberes de ellas de su influencia de su dominio no podrás acceder a vivir el momento ni proyectar infinitas posibilidades en tu futuro y hacer lo que realmente te gusta que es vivir la vida que es disfrutar el momento que es tener sueños proyectar cosas cosas diferentes experiencias nuevas que es para lo que viniste a la tierra hoy en día en esta etapa de la civilización que somos casi 8000 millones de personas en la tierra y aumentando varias por segundo no nos podemos dar el lujo de seguir siendo inconscientes hemos sido dominados y somos dominados esta sociedad está dominada pues está establecida por individuos que no tienen nuestros intereses como su prioridad desconocen a la mayoría y solamente tienen prioridad en sus propios intereses esta es la civilización globalizada hay una oligarquía una élite que en realidad es una mafia que una mafia que con su corrupción manipula los medios de comunicación desvirtuando la verdad de las cosas y creando opinión opinión de las manzas presentan historias parciales ocultan otras donde el individuo crea una cierta mentalidad favorable a los intereses de esa élite oligárquica que ignora totalmente al individuo común y corriente no existe pero esa oligarquía esa élite dominante es sumamente inconsciente no sabe dónde va no ha considerado no ha razonado y no ha llegado a conclusiones concluyentes de que todo eso no le beneficia a ellos ni a sus hijos ni a las futuras generaciones que ni siquiera es es bueno para la salud o para su mente o para sus emociones que solo es locura que necesitan curarse porque están maltratando la vida están destruyendo la existencia están destruyendo la tierra ya científicamente está probado que con la tendencia de explotación de la extracción de los recursos naturales y de contaminación la especie no puede sobrevivir más de 50 o 100 años máximo más que los cambios climáticos etc entonces que hace la naturaleza multiplicar 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 la población porque la naturaleza va a ser de todo para seguir adelante si nosotros no destruimos una guerra atómica pues hay más posibilidades que sobrevivan algunos porque esta especie y todas las especies le han costado mucho trabajo y mucho tiempo a la naturaleza y no está dispuesta a perderlo así así nomás por la estupidez de parte de una especie depredadora y autodestructiva la naturaleza está tan por encima de su creación que somos nosotros de las especies que ha producido nosotros no podemos entender la inteligencia de la naturaleza de las leyes que la gobierna las fuerzas y las energías por eso que todas las civilizaciones anteriores han realizado un culto hacia estas divinidades de la naturaleza porque la vida siempre se ha visto como sagrada no podías ir matando y destruyendo así nomás es en contra de las leyes naturales ni los animales hacen eso ellos matan y comen hasta saciarse pero no son genocidas ellos saben que van a necesitar para mañana también y respetan la vida de las otras especies y matan y comen para la supervivencia de su propia especie eso no quiere decir que van que quieren destruir las otras especies como nosotros que vamos y hacemos atrocidades por razones incomprensibles simplemente locura